El distintivo, Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, que por primera ocasión se entrega en Chiapas, marca un enfoque más incluyente en la promoción de los derechos humanos. Y hoy nos da mucho gusto porque este distintivo es reconocido el día de hoy a 57 empresas que de manera voluntaria decidieron iniciar todo este proceso que habla de un reconocimiento a los derechos humanos. Se le invita a todos los empresarios, no solo del país, sino a nivel internacional, que pueden invertir en este estado. Se respira paz. Los empresarios que estamos acá produciendo, estamos muy tranquilos, estamos trabajando seguros. Por eso esta responsabilidad social, laboral, ambiental, que es motivo del distintivo que hoy reciben 57 empresas de la entidad, es parte fundamental de la labor que se tiene que hacer para lograr que sea eficaz el marco normativo de los derechos humanos. A mí me da una gran satisfacción ver que estamos evolucionando esto que está sucediendo el día de hoy. Entregar estos distintivos a los empresarios porque se comprometen al respeto de los derechos humanos es fundamental, es muy importante. Es histórico que nuestro estado esté entre los 18 estados, entre las 18 entidades que se están comprometiendo. Esto nos suma, nos solidariza. Gobierno de Chiapas